¡Suscríbete al canal! Segundo día de la semana en materia de noticias, por supuesto el móvil en las calles de la ciudad de Morteros, el deporte y mucho de lo que ha pasado que ya comenzaremos a reseñar en materia de títulos. Exactamente, cuánta información, cuánta información que surgió desde anoche con unos audios que han llegado, que se han viralizado y la verdad que una broma de mal gusto alertó a la ciudad de Morteros. Por supuesto que no todos lo tomaron de la misma manera, muchos coincidieron en que esto no podía llegar a ser cierto, sin embargo, uno contextualizando y teniendo en cuenta, ¿por qué no? Aquellos hechos de público conocimiento en muchas personas es lógico que genere alarma, que genere incertidumbre. También, específicamente en los barrios donde ha pasado la cosa, donde han sucedido estas situaciones. Imagínense lo que significa recibir en tu celular este tipo de llamadas. No solo uno, sino varios audios con muchas cosas, pero bueno, tema también, Luciano, que vamos a hablar, tenemos los audios y por supuesto la palabra de la policía para ver cómo trabajó en este sentido. Presentamos los títulos del día, los temas de los cuales vamos a hablar en el día de hoy y muchos más, por supuesto. Pero aquí está, como primer título, audios provocaron temor en la ciudad de Morteros. Sí, la verdad que llegaban incluso de a dos o tres o de hasta seis. E incluso también había la mujer que habla, era también parte de otra serie de audios que pasaba en otro lugar. Entonces ahí es como que esto no puede llegar a ser cierto. Pero no obstante, esto no quita que muchos se han sentido con temor. Es la verdad que también lógico, por un lado. Nombraban a Morteros. Sí, claro. En los audios que vamos a mostrar en minutos nada más, se habla de Morteros, pero ya vamos a hablar de ese tema. Y por supuesto la palabra de la gente de la policía. Nueva asamblea de empleados municipales. Hoy por la mañana, bien tempranitos, reunidos para hablar. Representantes de Córdoba estuvieron aquí, vamos a tener también esos testimonios. Tema de antigüedad que todavía sigue sin resolverse. Ha sido una de las noticias de la mañana. Y lo que ya abordábamos ayer, este reclamo vecinal. Allí vemos cómo está, bueno, una de las calles de la ciudad. En este caso ha reclamado uno de los vecinos. Pero en ese vecino quizás se replique el sentir de muchos otros vecinos de Morteros. Exactamente, porque es un reclamo que viene desde hace muchísimos años. Se ha hablado, los vecinos han querido pagar la obra, parte de la obra. Bueno, esto fue lo que sucedió en el día de ayer en el móvil. Lo vamos a tener, por supuesto, el testimonio, pero también la palabra de la gente del municipio para ver qué pasa con esto. Ya ayer había una promesa de contacto con uno de los vecinos que reclamaban. Así que también es conveniente abordar en ese aspecto. Bueno, los principales títulos y mucho más en esta edición de martes de Noticias 50. Y por supuesto comenzamos con el título del día. Si estos audios que decíamos recién se han viralizado anoche sobre todo. A algunas personas ya los audios le han llegado los días anteriores. Pero anoche fue cuando han llegado de manera continua varios audios. Hablando de disparos, de amenazas aquí en la ciudad de Morteros. Sí, de toda persona que andaba por la calle, que iba a ser, entre comillas, ejecutado a balazos. Bueno, la verdad que es algo muy fuerte, algo que muchos, insisto, pueden pensar que es una fake news. Sin embargo, o una fake o una manera de, una broma de mal gusto, como lo han considerado. Y otros también les ha ingresado el temor en aquellos barrios donde han sucedido las cosas también, uno imagina. Exactamente. Vamos a escuchar, estos eran algunos de los audios que se viralizaron en el día de ayer. Vamos a dar tiro a todo, que ninguno salga después de las 12, porque plomo, plomo. Acá yo soy el mortero, el que está después de las 12, le vamos a rir más plomo a cualquiera. Acá venimos todos del barrio, del barrio de Rosario. Estamos acá, estamos acá el mortero que aparca toda la droga, los kilos, todo, porque va a plomazo para cualquiera. Después de 12, todo adentro. Bien, allí estaban nombrando a Morteros, también nombrando a Rosario, pero luego de todos los hechos que hemos cronicado desde hace mucho tiempo en la ciudad de Morteros, llega un audio de esta naturaleza y por supuesto que hay gente que lo va a tomar y se va a asustar, claro que sí. Hay otra que ya conoce, ya sabe que es una broma, es una fake news, pero hay mucha gente que se asustó. Y estos hilos conectores, porque algo similar pasó en Rosario, se nombra la ciudad de Rosario, que nombrar a Rosario, nombrar a Narcotráfico, lamentablemente se lo linkea permanentemente por los hechos de público conocimiento y porque, bueno, a veces también ha habido conexión desde el punto de vista delictivo, recuerdo que es el caso Truco, gente que terminó siendo detenida en Rosario. Entonces, bueno, da para pensar. Totalmente. Quizás uno ha recibido y dice, bueno, esto vamos a indagarlo un poco más porque es medio como tomado de los pelos, pero uno no le saca por allí el sentir de otras personas lo que puede llegar a experimentar, incluso una persona que ha tenido una experiencia traumática. Exactamente. Está de acuerdo con lo suyo, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros desde nuestro lugar quizás cuando recibimos el primer mensaje pensamos qué pasa, después ya cuando recibimos el resto de los mensajes comenzamos a averiguar y sabíamos que era una broma de mal gusto, pero hay mucha gente que nos preguntaba, qué nos hablaba, qué pasó, esto es verdad, va a pasar en morteros. La verdad que fue muy, muy feo lo que ocurrió con estos audios, pero por supuesto fuimos a hablar con la policía, qué pasa, la policía intervino, cómo intervino y también si ya conocen de dónde vienen esos audios y quién podría ser el autor de viralizar estos audios donde hablaban de amenazas a los morterenses. El día de ayer se comenzó a realizar en horas de la tarde unos audios de una supuesta amenaza de agresión con armas de fuego a transeúntes. En respecto a esa situación se lo, se pegó un tipo prudencial y al ver la repercusión que tomó a nivel local, donde provocó muchísima preocupación en la ciudadanía de morteros, se hizo entrega del procedimiento como corresponde, se hizo entrega por oficio de los audios, por el delito que pudiese surgir y se empezó la investigación. Tuvimos ciertos indicios de que se trataría de una broma, incluso estar identificado el posible autor, pero bueno, acaba de destacar que al ser un audio viralizado desde el anonimato complejiza bastante poder dar con el autor. Así que estamos trabajando en ese sentido, a los fines de ver el verdadero fin de esos audios. ¿Sería un menor, mayor de edad en este caso? Desconocemos la identidad, o sea, tenemos indicios de la identidad que sería un mayor, en caso de que el centro no podemos dar tampoco mayor precisión de confirmar que hemos podido identificar al autor, porque no se pudo determinar si ha sido así. De igual manera, en fin de eso, se trabajó sin descartar la posibilidad de que sea real, a los fines de que se incrementaron los controles en horario nocturno, no podemos tampoco dejarlo al azar, sería muy imprudente de parte nuestra dar como veraz el audio, pero también sería muy imprudente no tomar medidas en caso de lo contrario. Así que se optó por hacer una investigación en base a lo que se tenía, como te dije antes, y se trataría de una broma, y quién podría ser el posible autor, pero de alguna manera se identificaron los controles de personas, con una mayor presencia policial, a los fines de traer un poco de tranquilidad a la gente, porque se había logrado incluso un gran temor en la ciudadanía en general. ¿Se trataba de una broma, es eso, básicamente? Es lo que se está trabajando, la hipótesis que sería. No puedo decir recientemente que así. ¿Qué quiero decir con esto? No, más allá de las hipótesis que podemos llegar a manejar, y las que estamos manejando, que se trataría de una broma, no podemos tampoco aseverar la identidad del mismo. Esperemos que sí, creemos que es una broma, y estamos casi seguros que sí. Bien, la policía intervino de oficio, allí estaba el comisario Bazán, contando un poco de qué se trataba toda esta investigación, aparentemente ya tienen el autor de estos audios, ya de alguna manera saben quién envió estos audios, pero continúa la investigación. Por supuesto, sería una persona mayor de edad, 18 años, por lo que... 18, 19 años, es lo que entendemos de lo que dice el comisario. Lo rápido que se viralizan estas cosas, ¿no? Tremendo. Muchas veces, cuando te envían un mensaje, la cantidad de veces que se han viralizado es impresionante. Incluso... Y muchos, esa es la cuestión, muchos. Vieron que aparece una mujer hablando. Sí. También eso, a mí me ha llegado la misma mujer con un video de un operativo policial en la ciudad de Rosario, o en alguna ciudad, vaya a saber dónde. Exactamente. Pero es como que se va mezclando todo también, se va sumando y genera mucha más preocupación en muchos, ¿no? Claro, pero los primeros que escuchamos, por lo menos yo, el primero que escuché es cuando nombraban a morteros. Estamos en morteros, va a pasar esto, esto y esto. Y la gente, si les llega uno de esos mensajes, la verdad que con todo lo que estamos pasando no es nada lindo y agradable. Sería una broma de mal gusto. Se está investigando, la policía tendría el autor de estos audios, de la viralización de estos audios. Y también hablamos con el fiscal Gieco para conocer acerca de este tema. Y también nos decía lo mismo, que ya estaría identificada esta persona. Bien, seguimos con más. Se cerró una nueva fecha del torneo de apertura de la morterense de básquetbol anoche en la cancha de esportivo y llegaban los encumbrados, más allá de lo que había realizado Unión de San Guillermo el viernes, que trepó la punta, pero en un duelo muy atractivo por la posición a la tabla de valores entre esportivo Suardi y 9 de julio de morteros. Terminó siendo victoria para el elenco rojiblanco en un partido que tuvo, la verdad que por momentos, situaciones de mucho equilibrio. Esportivo ganó bien el primer tiempo, más allá de que 9 siempre lo persiguió. Llegó a sacar 12 el conjunto local en el tercer cuarto, pero con un gran parcial sobre el cierre de ese tercer cuarto. Lo emparejó 9, lo empató con un triple de Antoniel y lo pasó a ganar hasta por 6. Después se emparejó, fue palo y palo la cosa, hasta que estando 85-81, un triple de Sebastián Braida abierto desde el sector izquierdo, terminó sentenciando la historia. Allí vemos los libres de Santiago Andrione para darles cifras definitivas. 90-81 el triunfo de esportivo Suardi, que con esta victoria trepa a la punta, a la cima de la tabla de valores del torneo Apertura. Tenemos testimonio, Marcos Ferreira, analizaba la realidad de su equipo, el técnico visitante. Nosotros tenemos que trabajar el segundo tiempo, pero durante todo el partido. No podemos jugar actitudinalmente, defensivamente, durante uno o dos cuartos. Tenemos que hacerlo durante más tiempo. Bueno, eso se trabaja, tenemos un torneo federal que recién acabamos de quedar afuera, entonces necesitamos por ahí un descanso, un break para limpiar la cabeza y poder llevar a cabo esa intensidad defensiva que pretendemos durante mayor tiempo. Miguel, que viene con una gripe, la verdad que el partido que hizo hoy es para sacarse el sombrero, porque actitudinalmente parecía que no hubiera tenido fiebre ni nada. Pero bueno, como decías vos, apuntar al torneo que nosotros nos propusimos, tal vez ser protagonistas en este torneo, y creo que nos va a venir bien por ahí poder entrenar y planificar durante la semana los partidos del fin de semana, cosa que hace tiempo que no podemos venir haciendo. Yo creo que las ausencias se suplen con el segundo tiempo que hicimos hoy. Actitudinalmente, si nuestra defensa actitudinalmente es la del segundo tiempo, por ahí podemos subir la ausencia. De los chicos, la verdad que bien, actitudinalmente, creo que también fue un partido defensivamente, el Nico Antonio y la verdad que me dio el cambio de ex-auto que estaba y realmente, bueno, ahí se ve la entrega de cada uno. Entonces, bueno, la verdad que sí, hay que hacer el equipo más largo con esa ausencia. Así que bueno, en eso hay que trabajar. Bueno, gran partido de Javier Martín, ganó todo 27 puntos en el 9. Jugó un gran juego ofensivo Javier Martín, no contó con Rodrigo Filiol el 9. También, más allá de esta condición física, en no la aptitud, no al 100. El caso de Andrés Miguel jugó un buen partido, el aporte de los chicos. Antonio ingresó muy bien, pero se encontró con un Esportivo Suardi que por momentos desde lo colectivo lo superó. Después en 9 también hizo lo suyo. Sin embargo, en la recta final aparecieron los hombres clave del equipo rojiblanco, Horacio Rigada, Sebastián Braide, el propio Luciano Lizárraga, como para darle esta victoria más que interesante que deposita al conjunto de Esportivo Suardi en la cima de la tabla de valores. Lo persiguen, en este caso, Unión de San Guillermo y 9 de Morteros. Recuerden que en lo que es próximo jueves, Esportivo sigue su periplo por la Liga Federal enfrentando a Somisa en una nueva instancia de la tercera categoría de nuestro básquetbol. Otro de los títulos del día martes aquí en Noticias 50 tenía que ver con un reclamo vecinal. Lo hemos hablado en el día de ayer, pero también lo vamos a ampliar en el día de hoy. Es un reclamo vecinal de los vecinos desde hace muchos años en un sector de la ciudad, en Barrio Urquiza. Sí, obviamente esto cada vez que sucede genera muchos inconvenientes. Más allá del libre transitar de parte de los vecinos, se hacía mención, por ejemplo, qué es lo que sucedería en caso de alguna emergencia, cómo accede una ambulancia, cómo llega o puede ser alguna unidad de la fuerza policial, de qué manera, porque la verdad que se complica muchísimo y más cuando son este tipo de días donde hay precipitación no del todo importante, pero con la llovizna, con la humedad, este contexto. Pero también es una zona donde si llueve mucho también es complicado. Tremendo. Hemos tenido datos históricamente de este sector de la ciudad donde se complica cuando hay mucho milimetraje. Exactamente. Luchi, esto pasaba ayer por la mañana cuando hablábamos con los vecinos para que nos cuenten qué es lo que está pasando en este sector de la ciudad. El sábado a la tarde estuve dando una vuelta en Brinkman porque teníamos una juntada con los amigos y todo y da gusto. Éramos cinco cuadras de cordón, cuneta o ripio o arenado ni ensuciabas el vehículo. Llegué acá en media cuadra casi me empantaron. O sea, la realidad está a la vista y la sabemos todo. Ese es el tema. Por más que quieran pintarnos una cosa, morteros se los digo a todos los políticos. No es el centro, no es 25 de mayo, libertador, hacer un monumento o el laguito. Las afueras también son de morteros. No se olviden que también de este lado empezó morteros, del lado este. Pero parece que no existimos para el gobierno. Lo que fue esta junta de firmas en su momento que se había presentado también ante la municipalidad quedó todo truncado. ¿Qué ofrecieron los vecinos para que la calle pueda ser transitable? Y ofrecimos pagar nosotros la obra. Así de sencillo. Y bueno, quedaron en que sí y van a venir con las máquinas y después listo. O sea, lo que pasa es que mientras no llueve es como que se olvidan. Nos olvidamos. También a lo mejor culpa nuestra. Pero siempre esperando que la municipalidad cumpla con algo. O sea, si yo decís, bueno, hacemos la obra, ponen ellos, ponemos nosotros. No ponen ellos, ponemos nosotros y tampoco vienen. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el tema, Marcelo. ¿Qué plantearon desde el municipio? Cero. O sea, nada. Dijeron que sí, que iban a hacerlo, que, o sea, teóricamente, como te decía recién, iban a venir con las máquinas, pero yo me ofrecí a por lo menos dar el 50% de lo que salía a la obra que se había presupuestado según ellos y bueno, y acá estamos esperando. Bien, allí el reclamo de uno de los vecinos del barrio, pero son muchos los que opinan lo mismo. Ellos hablaron con nosotros, ellos hablaban de que el municipio por el momento desde hace tanto tiempo no había hecho nada. Ayer a la tarde llegó hacia el barrio y a hablar con esta familia Oscar Altieri, ¿sí? Pero, Luciano, estamos allí en el móvil con él, por supuesto. Vamos entonces con Marcelo. Adelante, Marcelo, Cristian, bienvenidos. Exactamente, muchísimas gracias y haciendo hincapié a la introducción sobre este reclamo vecinal. Sí, exactamente, en la jornada de ayer Oscar Altieri se acercó para dialogar con los vecinos y bueno, conocer qué se ha planteado o si se ha llegado también alguna solución. Cacho, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Buen día, buen día a la audiencia. Bien, muy bien. Bueno, yo creo que un poco independientemente de la relación que uno tiene concretamente con José de muchos años, con su familia, creo que el reclamo es justo, es un reclamo no nuevo, es un reclamo que él es representante de los vecinos, no es un reclamo de forma personal, es un reclamo de la calle Sarmiento, en el cual se ha mejorado, pero quizás no se ha mantenido como corresponde al no tener al no tener el cordón que limita y que contiene el ripio, ese ripio se fue evaporando en algunas veces también por rotura por parte de camiones que no respetan los días de lluvia o ponen cadenas, pero independientemente de eso, yo creo que hay que escuchar al vecino, hay que hablar, hay que mirarnos cara a cara, yo creo que el whatsapp y el chateo es importante para alguna emergencia de comunicación, pero creo que la mejor forma es hablarnos de frente siempre con respeto, muchísimo respeto, creo que por ahí parte la cosa para encontrar soluciones que lo ha encontrado José y ha encontrado en mí también la posibilidad de respeto, yo creo que ya esta mañana estuve dando vuelta con gente de obra pública, le vamos a encontrar la solución en forma lenta, quizás no la solución definitiva, la solución definitiva a los procesos de barro es pavimento o hormigón, no hay otra, todo lo demás es mejora de la situación que estaba, entonces una situación que tenía barro y hoy tiene compactado es mejor que el barro, pero el compactado, el que tenía ripio y hoy tiene pavimento es mejor que el ripio, evidentemente son procesos quizás un poco más lento para algunos, más rápido para otros, pero la solución de lo mucho que se ha hecho porque no es que se ha hecho poco, vos por ejemplo entrás en calle Bayre, en calle Celestino en 17 de agosto, en el Seigo, se ha hecho un compactado en parte de Falucho a la parte este donde tiene el taller José, se ha hecho un trabajo de compactado muy bueno, excelente, pero evidentemente no es la solución definitiva al problema de accesibilidad que vuelvo a reiterar, nosotros lo supimos como es, hemos hecho un montón y hay que seguir haciendo que sea un compromiso que hemos asumido con Valeria. ¿Cuáles son las obras que se estarán concretando para paliar la situación en estos momentos? Decías que iba a ser lento. La situación en este momento es volver a repasarlo, incorporar mucha cantidad de ripio, sobre todo en la parte del medio de Sarmiento, entre Colón y Pringles, que es donde está el pozo que se hizo, no tanto al inicio de Sarmiento ni tanto al final contra Falucho, el problema es la mitad de la calle entre Colón y Pringles que ahí se necesita levantar, compactar e incorporar ripio que es la solución provisoria y bastante duradera, eso hay que volver a hacer porque al no tener los cordones el ripio desaparece, la lluvia lo corre, lo vuela, entonces fundamentalmente hay que compactar e incorporar más ripio. En su momento nos contaba ayer también este vecino que él había propuesto de alguna manera pagar o un porcentaje de lo que significa la obra, a ver, ¿es factible? Sí, existe ese tipo de ordenanza que le hemos hecho, caso concreto, Alfonsín en este momento, Alfonsín es una obra de cordón cuneta ripio hecha por los vecinos en el cual la obra a través de una ordenanza se dona al municipio, está costeado por los vecinos y el municipio le hace la parte logística, le da los niveles, movimiento de suelo y la obra la hacen los vecinos, está contemplado dentro, lo importante es que una obra de esta magnitud requiere el compromiso de todos los vecinos para que sea realmente factible de hacer porque puede haber un compromiso de todos porque vuelvo a reiterar, a veces la dificultad que se presenta en las obras de mejora es que esto se convierta en un círculo virtuoso, ¿qué significa? Que me hacen la obra de mejora y la paguen todo el mundo de manera tal que se convierta en un círculo para que me lo hiciste a mí y con la plata que voy recaudando se lo hago a otro, es un poco lo que sigue el tema de cordón cuneta ripos solidario en el cual hoy están pagando únicamente los vecinos que tienen el cordón cuneta hecho, hay vecinos que han pagado y todavía no se le hizo pero se le dejó de pagar, entonces únicamente están pagando los vecinos que tienen el cordón cuneta ripos solidario o se le está intimando a pagar la cuota como puedan pagarla en cuotas la posibilidad para que ese dinero vuelva a la obra de cordón cuneta y se sigan haciendo las casas de cordón cuneta. En este caso bueno, ¿cuándo comenzaría con los trabajos? Obviamente esperando que mejore el tiempo. Yo estimo, recién yo estuve recorriendo otra vez Urquiza y todavía no puede trabajar la máquina, estimo si las condiciones climáticas están favorables, el maquinista dijo que va a trabajar este fin de semana feriado, así que estimo que entre tal ripio depositado en Corralón, así que como en el caso concreto de Sarmiento hay otras calles, está calle Porredón, está calle Porredón, por ejemplo, Porredón y Colón, Porredón y Pringles, aparte de un problema de dificultad, hay depósito de agua, hay aguas hervidas, después del tema de los laparropas automáticos, entonces es mucho más complejo arreglarlo, pero hay calles que evidentemente requieren del repasado de la máquina con la incorporación de ripio. Gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes. Por favor, la palabra de Oscar Altieri respecto a este reclamo vecinal en la jornada de ayer, se acercó al barrio y obviamente comenzarían con los trabajos, también va a depender del clima que nos espera para estos próximos días que no son los mejores. Exactamente, gracias Marce, muchas gracias por la información. A ustedes. Allí estaba Marcelo Asís, Oscar Altieri hablando de este reclamo vecinal, sí, que hace, como decía Cacho, muchos años que está, pero José Capello en representación de los vecinos habló con nosotros, planteó lo que pasaba y de alguna manera, bueno, se va a comenzar con la obra cuanto antes. Efectivamente, viene hecha la aclaración desde el punto de vista de que es representación de los vecinos. Exacto. Lo de José Capello. No es una cuestión personal, digamos. Pero bueno, convengamos también que es necesario que tengan una solución. Totalmente. Son muchos años de espera, entonces, bienvenido sea este contacto y siempre tener las dos voces, lógicamente. Aquellos que reclaman y aquellos que pueden llegar a una respuesta como en este caso el municipio. Antes de la primera pausa, más información. falleció la edad de 94 años hoy en morteros Magdalena María Peretti. El sepelio se realizará a las 17 horas, sus restos serán cremados en Tacural. Casa de Duelo, Boulevard 25 de Mayo, 462 de nuestra ciudad. Ahora sí, la primera pausa en N50. Ya volvemos. La gestión de vivienda en el gobierno local debe ser prioritaria. Por eso, vamos a poner en marcha la Cooperativa Municipal de Viviendas que nos permitirá no solo construir viviendas sino también facilitar la ampliación de aquellos que lo necesiten. Vamos a poner tu vivienda en marcha. con la que nos acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cámaras de seguridad monitoreadas Rastreo vehicular de camiones, autos y motos Control de acceso y telefonía IP Verifica las alertas del sistema de seguridad desde tu celular Sin importar donde estés Vigilarseguridad.com.ar Proas Líderes en la región, en hormigón elaborado Brindamos hormigón para todo tipo de estructuras Pisos llaneados, pavimentos Pisos para tambos y bebederos Servicios de bomba para losas Y ahora, hormigones alivianados Y hormigones autonivelantes Para cimientos corridos comunes Proas Ingeniería, tecnología e innovación En hormigón elaborado Proas SRL Rapidez, economía y eficiencia Somos una nueva generación Con nuevos enfoques Para resolver el problema de los cordobeses Vamos a respetar lo hecho Y vamos a hacer lo que hace falta Dale para adelante Martín Si hoy podemos lograrlo Es gracias a todas las obras que hemos realizado Que han permitido mejorar La calidad de vida de nuestros vecinos Dale para adelante Por eso hablamos de una nueva era para Córdoba Con la innovación tecnológica necesaria Para transformar la educación Para modernizar nuestra salud Para mejorar la seguridad Y para generar más empleo Dale para adelante Martín Siempre los desafíos se resuelven con gestión Con hablar no alcanza Los cordobeses tenemos que hacer Lo mejor que sabemos Ir para adelante Porque aún me da mucho por hacer Martín Yarjora Gobernador Para adelante Hacemos Unidos por Córdoba Vaya donde vaya El camino más económico y ecológico es GNC Giordano Nuestra tecnología parece traída de otro planeta No producimos en serie Porque trabajamos en serio En GNC Giordano el futuro es hoy Realizamos obleas Pruebas hidráulicas Equipos de tercera Cuarta y quinta generación GNC Giordano ¡Gracias! 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 Vamos a seguir invirtiendo en educación Vamos a gestionar la primera escuela secundaria PROA Que pone énfasis en las tecnologías de la información y la comunicación Capacitando y formando a nuestros jóvenes Vamos a seguir avanzando Valeria Gandino Intendente Sigamos avanzando Juntos por Morteros Maderera Morteros Nueva dirección Chacabuco 285 Maderas en general Tirantería Machimbres Todo para tu techo de madera Además Muebles de pino de excelente terminación Durlock PVC y más Contactate al teléfono 3562-4026-06 O al WhatsApp 1545-8147 Maderera Morteros 12 años Junto a vos Seguinos en redes Maderera-Morteros Con Cooperativo Horizonte Morteros El sueño de tu casa propia es posible A través de nuestro sistema seguro, flexible y accesible Te asocias solo con tu DNI, con aportes mensuales libres y con o sin lote propio Contamos con cuatro tipologías de vivienda elegibles que se adaptan a tus necesidades Con Horizonte, el sueño de tu casa propia es posible Segundo bloque de Noticias 50 con más información del ámbito local Porque hoy por la mañana, bien temprano, asamblea de empleados municipales Sí, el tema antigüedad que sigue sin resolverse, que lo necesitan los empleados municipales De hecho, ya hubo un contacto en su momento con autoridades de Córdoba que llegaron al terreno También como para obviamente tomar contacto con las bases, aquí con lo que es el personal reunido en el corralón Y allí estuvo el equipo de Canal 50 Exactamente, pasadas las 10 de la mañana como estaba previsto Llegaron los representantes de Córdoba para hablar con los empleados Para ver de qué manera se va a continuar y a dónde se van a presentar estas medidas Pero el debate fue por la antigüedad Con la diferencia que en aquella oportunidad nosotros sumimos un compromiso Que el municipio no lo había hecho en cuanto a hacer el cálculo individual y colectivo De lo que se le adeuda a cada uno de los trabajadores Nosotros nos comprometimos a hacerlo para que una vez terminado ese trabajo De cuánto es lo que se le adeuda a cada trabajador y trabajadora El municipio establezca una propuesta de cómo puede hacer frente para pagar esa deuda Bueno, nosotros hicimos el cálculo, hicimos un trabajo bastante importante De la compañera María Fernanda La compañera de la Secretaría de Previsión de la Federación Hizo todo un trabajo muy pormenorizado Muy individualizado De cuánto que se le adeuda a cada uno Fue presentado el Ejecutivo oportunamente Y bueno, la gente misma lo sabe Pero hasta la fecha no ha habido ninguna propuesta nueva Una por el tema de elecciones, la otra por el tema político, etcétera, etcétera Pero evidentemente la gente hace muchos años que viene reclamando esto Es una deuda, es un dinero Que en vez de ir al bolsillo del trabajador y de la trabajadora Ha quedado en la caja de la municipalidad Y la municipalidad lo ha derivado o lo ha gastado en otros conceptos Es una plata de la gente Y eso es lo que nosotros, lo que la gente está reclamando Y es lo que en esta asamblea también ha quedado bien demostrado El Ejecutivo ha dado la información al gremio De que el 31 de mayo nos va a recibir Bueno, el 31 de mayo vamos a venir Ellos tienen toda la información que corresponda para hacer una propuesta La gente también ya cansada de todo esto Ha determinado una manera, una forma de poder expresarse Hasta el 31 de mayo Por lo tanto esperemos que las autoridades Tomen asunto en este tema Y podamos llegar a un acuerdo Para restablecer el orden como debe ser Pero es contundente esto Es una deuda que tiene la municipalidad Con los trabajadores de hace mucho tiempo Mañana En el hospital De 6 a 9 El lunes En la inspectoría También de 6 a 10 En la inspectoría El martes otra vez aquí en el Corralón De 6 a 11 Y el 31 Que sería el día que nos va a recibir El Ejecutivo Este Ese día Se va a marchar al municipio Bien, allí estaba la palabra de protagonistas Muchas asambleas a partir del día lunes Y el 31 de mayo serían recibidos En el municipio Tenían previsto una reunión antes Pero después el municipio envió nota Para concertar esta reunión El día 31 Y todas estas acciones gremiales Que si bien No son paros Estamos hablando de muchas horas En alguna jornada de asamblea En diferentes lugares Y después la movilización Que se mencionó en casas Hacia el municipio Sí, allí decía todos los días Van a estar por supuesto En las redes de Canal 50 Pero son varios días de asamblea En distintos lugares Y luego como decíamos El 31 El recibimiento por parte del municipio Esperemos que sea ese día Y que de alguna manera se pueda hablar De este debate Que es en este momento La antigüedad Según fuentes gremiales Necesitan que se resuelva Lo más rápido posible Consideran que es mucho tiempo Claro De espera Y bueno Otorgan esta fecha Y esta reunión Como una de las cuestiones Uno no diría límite Porque no han reflejado eso Desde el gremio Pero ya Porque no En el horizonte Ven incluso alguna medida De fuerza más severa Bien, esto pasaba Repetimos hoy por la mañana Bien temprano allí En el corralón municipal Cambiamos de tema Hablamos de obra Hablamos de inversión Y de futuro Para Club 9 de Julio El Polideportivo Sí, que es una obra Que hace mucho tiempo Que lo vienen realizando Que la verdad Que muy a conciencia Por etapas Ya se han habilitado El inicio de las obras En otro sector De este polideportivo Y es por eso Que hablamos con Juan Pacasales Exactamente Recorrimos el lugar Vimos cómo está Ese nuevo polideportivo Y Juan Pacasales Nos hablaba De lo que se viene Por supuesto Levantamiento Así que también En los próximos meses Los estaría levantando Y lo que nos quedaría Para el sector de gimnasio En un futuro Es hacer lo que es La parte de revoque Pero todo lo que es El levantamiento Ya está definido ¿En qué porcentaje Se encuentra el avance De obra De todo el polideportivo? Y hoy debemos estar En un 65% Aproximadamente Lo que tiene que ver Con polideportivo Y gimnasio En un 65-60% Cabe recordar Que posterior A terminar La parte de gimnasio Y la parte De polideportivo Entre medio De los dos De los dos Polideportivos Va a estar El ingreso al club Que esa es Otra parte Muy importante Donde va a tener Algunas dependencias También para el sector Administrativo En un futuro El ingreso al club En España Y Jorge Ñuberi Para la parte deportiva Va a ser Por este sector Va a ser entre medio De los dos Polideportivos Y va a conectarse Con los dos Polideportivos Así que Esa es la tercera Y última parte Pero no menos importante Porque la vamos a necesitar Una vez que esté definido Esto Para darle también Un orden Al tránsito Sobre todo De los deportistas Y de los socios Adentro del club Acá en España Y Jorge Ñuberi Claro ¿De qué inversión Estamos hablando Teniendo en cuenta Y recién lo decías ¿No? Teniendo en cuenta La situación del país También No Es que La verdad Vamos presupuestando Por etapa Y como te decía recién Lo que es la parte De abertura Bueno ahora la parte De mampostería Lo que tiene que ver Con pares sur Y así Y hoy decir Un número En este contexto Es totalmente Sería totalmente Incierto Seguramente Así que Vamos avanzando De a poco Pero con inversiones Importantes En ese sector Habría una oficina Habría una oficina Para el sector Médico del club También Que estaría proyectado Y sector también De vestuario Ese espacio Tiene 400 metros cuadrados Son 8 metros Por casi 50 y pico De metros De largo Va a tener el sector De gimnasio Con tres dependencias En el sector De vestuario Una oficina Y una oficina Para el sector El área médica Del club Quiero agradecerle También a casi 35 y 40 Socios Hinchas del club Que vienen aportando Que esa era un poco La primera etapa Y después Seguimos trabajando Con una etapa Que tiene que ver Con algunas empresas Para una publicidad En este sector Del polideportivo Así que bueno Estamos contentos Entendiendo también En los tiempos difíciles Que bueno La gente Se ha sumado Los dirigentes Exdirigentes Empleados A participar De este proyecto La verdad que Se ve Impresionante Muy grande Ya lo están utilizando Todavía no está terminado Pero ya Generó Eso de poder Descomprimir Muchas de las actividades Así que bueno Seguimos atentamente Ya en su momento Habíamos hecho La cobertura De una convocatoria Para que los socios Colaboren Bueno ahora ya Se va abriendo Más la obra Y un avance importante Que según decía Casalis Entre el 60 y 65% De avance de obra Como vemos Falta todavía Pero no deja De ser constante Totalmente señor Así que ya se vendrá En algún momento El nuevo polideportivo Cambiamos de tema Hablamos del tema Policial Lo que sucedió Hace una semana atrás En la ciudad de Morteros Disparos en Barrio Urquiza Una persona herida Donde recibió Tres impactos de bala Continúa internado En el hospital Iturraspe Recordemos Es de apellido De Heredia Fue agredido Bueno hemos estado Contando también Su estado de salud Incluso los operativos Que se fueron dando Con una detención Que si bien no tiene que ver Con en realidad Bueno está relacionado Con la agresión Pero es posterior El ilícito La detención De esta mujer Que dábamos cuenta Pero bueno Como está la causa Exactamente El fiscal Gieco A cargo de la causa Habló de esta mujer Detenida Que le tomaría En indagatoria En el día de hoy Y que va a pasar Con la investigación Diez teléfonos allanados Continúa la investigación Para ver De que manera Se puede cerrar esto Y por supuesto La evolución de Heredia Bueno Con respecto Al hecho en si Hay una detenida Que fue el hecho Que ocurrió Posteriormente A que la víctima Queda en el Digamos Herida En la vía pública Donde una mujer Va a aprovechar Las circunstancias Y le sustrajo La bicicleta Por el cual Está detenida Y va a ser indagada En el día de la fecha Con respecto A lo demás Se continúa Con la investigación Se practicaron Allanamientos A través de policía Judicial Y equipo Ether En distintos domicilios Donde se secuestraron Diez teléfonos Celulares Y una notebook A los fines de terminar El móvil Por el cual Habían atacado A Heredia Que por otra parte Está evolucionando Un poco mejor De las heridas Que tenía Se habla De extubarlo A la brevedad ¿Es así? Según el parte La última parte Medio que tenemos Del día de ayer A última hora Está evolucionando bien A pesar de la gravedad De las heridas Pero eso todavía Está en estado crítico ¿No es cierto? Pero aparentemente El pronóstico Es un poco mejor De como estaba En días anteriores Y una vez Que abandone La terapia intensiva Si esto ocurre ¿Se aceptará Alguna declaración? Constituiremos ahí En el hospital Para interrogarla Acerca de las circunstancias Por qué sucedió El hecho en sí ¿No es cierto? Debería ver Qué pasó concretamente Y cuál fue al móvil ¿Y qué hipótesis Manejan ustedes De lo sucedido? Y son varias La hipótesis Pero o sea No se descarta ninguna Ni tampoco se puede decir Serienamente Que sea Alguna en concreto Por eso estamos Con el tema De los teléfonos La apertura Que se está analizando Para ver si hay algún tipo De vinculación De estos sujetos Que han vivido En forma armada Heredia Con algunos Vecinos Y de morteros En barcelo Generalmente Se encuentran Como les dije Anteriormente Distintos celulares Y se lo va a acotejar Para ver si surge Algún tipo de indicio Más allá de la acción Que pueda dar la víctima ¿No es cierto? Varias hipótesis Sobre lo que ocurrió En morteros La mujer Que está detenida Sería indagada En el día de hoy Varios también Teléfonos allanados Para ver De qué manera Se puede trabajar Y esperando La evolución De Heredia Para su declaración En ocasión De la organización Por parte Del complejo Deporte Motor De morteros De lo que fueron Fechas Del MX Del Este Surgió la posibilidad En aquellos contactos Que realizábamos De organizar También El tema Del provincial Cordobés De Motocross Había posiblemente Alguna fecha Para junio O julio Sin embargo Llegó un inspector De pista A la ciudad De morteros Analizó la situación Y se confirmó La fecha Para el mes De junio En esta nota Todos los detalles 17 y 18 De junio Vamos a tener Una fecha Del provincial Cordobés Que para la zona Es un golazo Para nosotros También Para la gente De Córdoba Que el evento Es muy importante Muchos pilotos De buen nivel La verdad Que para nosotros Es una satisfacción Que esta gente Se llegue hasta aquí Venimos a revisar El predio A ver como esta Excelente La verdad Que las instalaciones Que tienen Son muy buenas Desde luz Baño con agua caliente Ducha Todo El predio Está bien El circuito En si Hay que hacer Algunas modificaciones No mayores Así que Bueno Nada Esperando con ansia La fecha Y muy contentos De traer el campeonato A este lado De la provincia Que no hemos venido nunca Es un campeonato Que mueve Mucha gente La carrera pasada Por ejemplo Vinieron de 18 provincias A Río Tercero Afectadas al evento Entre 1000 y 1500 personas Vienen Más el público Que se acerca a ver Así que Es el campeonato Más grande del país Y bueno Nada Contento de que viene A morteros Y el campeonato Tiene una jerarquía Alta Vienen pilotos De buen nivel Del mejor nivel Del país Lo usan muchos Como entrenamiento Para ir al Campeonato argentino Y otros directamente Se dedican al Campeonato provincial Porque como te decía Recién El nivel que tenemos Gracias a Dios Es muy bueno Como siempre Como todas las carreras La verdad que esto Va a ser un evento Impresionante El nivel de piloto Como te digo Es totalmente otro Vamos a estar Preparando fines anteriores Para las pruebas Si quieren llegarse a ver También Como un anticipo Nada Que no se lo pierdan Que el evento Es realmente muy muy bueno Y muy importante También para la ciudad Y la zona Agradecer a todos Los chicos Que se pusieron a 10 Para levantar Esta fecha Que estaba Media complicada Repetir a la gente Que se acerque Es un evento Muy lindo Mucha cantidad De motos Todas las categorías De categorías De 4 años A más de 50 Nada Un evento Para disfrutarlo Y no duden En acercarse Bien Lo buscaba La gente Del motocross A este evento Obviamente En lo que es El complejo Deporte motor Tuvieron que acceder Bueno Caminando A lo que es El circuito Por las condiciones Del clima La verdad Que estaba muy complicado Ingresar con vehículos Pero pudieron Hacer la revisión En el caso De este inspector Que estaba también En la nota Para confirmar Lo que faltaba Es decir El escenario Obviamente Me parece muy lógico Que venga la gente De la organización A ver Como está el circuito Se han llevado Una muy buena impresión Y 17 18 de junio El provincial De motocross Como decía Con Confirmadísimo Sí, gente De muchos lugares Del país Gran convocatoria Es una gran convocatoria Para aquellos amantes Del motocross Es una fecha Más que especial Y pudieron Lograr Justamente Esta jornada En morteros Así que Aprovechar Porque se vienen Pilotos De enorme Enorme Genarquía En lo que es Este provincial De motocross Aquí en morteros 12 horas 51 minutos Segunda pausa En noticias 50 Hay más información Quédese con nosotros Cuando sea intendente De morteros Junto a Tere Todos los impuestos Municipales Que paga el campo Vuelven nuevamente El campo Todo lo recaudado En concepto De guías Va a volver A los consorcios Camineros A la capacitación De los trabajadores Rurales Y en tecnología Para el campo Ider Peretti Intendente Los mejores tiempos Están por venir En Córdoba En Córdoba Tenemos de todo Tenemos lagos Ríos Bosques Sierras Y montañas Y tenemos cientos De kilómetros De caminos Para recorrerlas ¿Y sabes por qué tenemos? Porque hacemos Porque hicimos Hacemos Y seguiremos haciendo Gobierno de la provincia De Córdoba Entre todos Y seguiremos Hola Mi nombre es Pablo Giordano Estoy encargado Del sector De tarjeta de crédito Más Unión Cabal La tarjeta de crédito Es una tarjeta Que funciona A nivel local Y a nivel nacional Es una tarjeta Económica Porque la gestionas De manera gratuita No tiene costo De renovación Adherida a los planes Ahora 12 Ahora 18 Ahora 24 Y ahora 30 Es la primera tarjeta De crédito local Que podés realizar Compras por internet Además podés pagar Tu monotributo Autónomos seguros Por débito automático Cargar tu tarjeta En tu celular Y pagar En los comercios Con tu código QR Sin manipular dinero Una tarjeta Muchos beneficios Sueños celeste 2023 Más millonario que nunca Sorteos mensuales Por más de 6 millones 500 mil pesos Con un premio mayor De un millón y medio Pedí tu promoción A promotores autorizados O en www.sueñosceleste.com Último bloque De N50 Con información policial Pero que tiene que ver Con San Francisco Porque en el día de hoy Se han realizado Masivos allanamientos En la cárcel de San Francisco Estamos hablando De un centenar De efectivos policiales Que se presentaron En el penal de la ciudad Al parecer Se trata o se trataba De una investigación Relacionada con estafas Y también otros delitos El accionar policial Fue tan masivo Que hasta hubo desvíos En el tránsito En ese sector Recordemos que San Francisco Según los datos Y las imágenes Que fuimos recabando Amaneció con un gran revuelo En la cárcel de la ciudad Porque efectivos Atención El grupo Eter De infantería De gendarmería De la policía De Córdoba Junto a otra fuerza Llevaron adelante Impactantes allanamientos Durante la jornada Del martes En la penitenciaría Número 7 De la ciudad Al parecer Como decíamos Esta investigación Está relacionada Con causas reiteradas De estafas Dentro del penal Entre otros delitos Y este procedimiento Calles cortadas Bueno lo decías Vane Calles cortadas Todo en inmediaciones De lo que es El edificio carcelario También desvío De tránsito Y no es un hecho Aislado Según pudimos averiguar Porque el penal De San Francisco Lamentablemente Viene convirtiéndose En una sede De banda De presos Que cometen Estafas virtuales Mediante el uso De celulares Y allí comienza Esta intención De la fuerza Como para Generar estos allanamientos También se registraron Delitos vinculados Al negocio De la venta De drogas No descarten Esa hipótesis En el allanamiento Masivo En esta cárcel De la ciudad De San Francisco Si bien Los teléfonos Están prohibidos Por ley Dentro del servicio Penitenciario Hace unas semanas Se secuestraron 93 celulares En alguno De los pabellones Del penal local Si Uno se pregunta Por qué Hay 93 celulares Porque si está prohibido Si no forma parte De la normativa Carcelaria Exactamente No son 2, 3, 5 Son casi 100 Si, 93 93 lo dice aquí La información Por eso De esta manera San Francisco Realmente que Se despertó Conmocionada Con la cantidad De policías Que había allí En la ciudad Esa foto es impactante Es impactante Es tremenda Ahí en un pasillo De la unidad carcelaria Semejante cantidad De efectivos policiales De diferentes fuerzas Y algunos oficiales De la ciudad De morteros También estaban Trabajando allí En este gran Un mega Operativo Como decíamos Masivos allanamientos En San Francisco Bien Bien señores Ya llegamos al final Pero antes Información que tiene que ver Con cop morteros Recuerden que Todos los jueves Cop morteros Estaba en distintos Centros vecinales Atención Porque en esta oportunidad Será Mañana miércoles Miércoles 24 de mayo De 10 a 14 horas En el centro vecinal Jorge Newbery Allí estará La gente De cop morteros Para guiarlos Y asesorarlos En la segmentación Tarifaria Cambiamos de día Recuerden Mañana De 10 a 14 Van a estar En el centro vecinal Jorge Newbery Para cualquier consulta Para cualquier duda Por supuesto Puede acercarse allí Para hablar De la segmentación Tarifaria Y tarifa social Es una buena oportunidad Para tener Una atención Personalizada Más allá de los contactos Que uno puede establecer Con morteros A través de las diferentes Vías y canales Lo cierto es que Esta posibilidad De llegar al barrio Y de allí Tomar contacto personalmente Para sacarte todas las dudas Exactamente Y será mañana Porque el día jueves Es feriado Sí Y los actos del 25 de mayo En toda la región Y ahora la ciudad de morteros Ya hay una alternativa Porque no se anuncia Buen clima No se anuncia Buen clima Y eso es lo que vamos a ver ahora Al final de este noticiero ¿Qué pasa con el clima? Hoy ya vemos el día jueves Y podemos decir algo Lamentablemente Lamentablemente No hay buenas noticias Siguen con Con esa previsión De lluvia el jueves Sí, exactamente Y lluvia encima Pero bueno Una máxima para hoy De 25 grados Miércoles Tormenta Sí Una mínima de 19 Una máxima de 23 Y para el día jueves 25 de mayo Inestabilidad Una mínima de 18 grados Una máxima de 26 Es lo que dan Todos los pronósticos Desde hace Desde el día lunes Sí, la verdad que sí Acertaron lo que fue El pasado fin de semana Con inclemencias Desde el tiempo Y siguen manifestándose Los pronósticos muy firmes En torno a esta situación De miércoles, jueves Se viene el frío El fin de semana Bueno, ya estaremos hablando Seguramente de eso Exactamente Nos despedimos Llega el deporte Hoy es martes Quédese con C50 Nosotros hasta mañana Con toda la información Que la pasen bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!